¿Los logros de su gobierno durante esta administración y los pendientes que se quedan? Mira, más que hablar de logros, yo creo que lo que se ve y lo que se siente, ahí está. Y, bueno, pues faltan cosas por hacer. Derivado de la pandemia no pudimos lograr todos los objetivos, pero todavía falta tiempo, ¿no? Regresaremos en unos dos, tres meses a concluir lo que nos toca por hacer, con mucha energía, con mucho ánimo, con mucha actitud positiva. ¿Cuáles son estos pendientes? Bueno, pues estamos a punto de arrancar algunas obras y algunas realidades con el gobierno del Estado, que son importantes. Nosotros estamos al pendiente, creo que entre ayer y hoy se cerraba la licitación del segundo brazo del distribuidor de la Glorieta Santa Fe, ver cuándo va a empezar la obra. Cervera Las Teresas ya tiene destinado más de 100 millones de pesos. Lo que es la vialidad del manantial a Puentecillas tiene también 38 millones de pesos ya destinados en la certería de finanzas. Entonces, ver básicamente cuándo se licitan y cuándo se aplican en el tema municipal. Bueno, pues traemos algunas cosas que en su momento les platicaré. Hay cambio de planes, hay algunas cosas que se tendrán que modificar. La pandemia y la economía sí lo han marcado, pero bueno, pues hoy no es el momento. Hoy es el momento de decirles que la administración va a seguir en pie, que todo sigue trabajando con su cauce y que hay gente y compañeros de trabajo muy, muy comprometidos. Son más de 1.600 todos los que elaboramos en el gobierno municipal.